Muy buenas a todos gente, por favor estamos aquí en una parte más de Super Smash Bros. Para mi tengo que ser ese. Bueno chicos, vamos a continuar. Vamos esta vez a usar, pues no sé, vamos a utilizar a Shulk. ¿Por qué no? A ver un momento que estoy en la pantalla de actil. A ver, no, tengo que ir a la pantalla de actil de hecho. Vamos a ver, Shulk editado por mí, obviamente no se puede hacer por otra persona. Y vamos a ponerlo a nivel 9. Vale. ¿Qué más? El otro bot va a ser el nivel 9, no nosotros. Obviamente. Vale, vidas, 2. Y... Ya está, vale. Vamos a ver. No sé lo que estáis supirando estos vídeos, pero yo los estoy haciendo de antemano. Por ser caso, ¿vale? Así que eso, no he visto ninguna en los comentarios, ni nada por estilo. Así que, mira, vamos a ver si he encontrado un link. ¿Por qué no? No, venga, con link, contra link, contra link. Ahí está. Link finalidad. Vamos. Y bueno, Shulk es un... Me vais a veros repetir un ataque muchísimas veces. Pero es que es lo mejor que tiene Shulk. Es que es lo mejor que tiene Shulk. Y en un momento voy a mover un poco la cámara. A ver si puedo hacer que se vea mucho mejor. Ahí. A ver. Vale, ahí se ve muchísimo mejor. De hecho, lo veo yo muchísimo mejor. Vale. Vamos a ir... A ver... Sí, venga, la sender Coiris. ¿O no era? Vamos por allá. Tía, vale. Esto es lo bueno que tiene el señorcito, ¿vale? Pero por lo demás, la verdad es que eso es bastante bueno, ¿eh? A ver. A tomar por culo. Vale. Vamos a ir por aquí. Por mierda. No, vale. Vale, esta es la vida de... Sí. No, 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 no. Vale. Vamos a ver. No. Vale, este ya sabe, este ya sabe. Madre mía que se sabe. Miga. Vale. Hola, tío. Vale. Vamos a ver. ¿A qué no puedo utilizar... ¿A qué no puedo utilizar antes? ¿A qué no puedo utilizar el arte de mi madre? Vale. Vale. Ahí está. Mere santo. No había oído. Se ha oído el sonido. Ah, venga ya, tío. Ahí lo tenía. No me fastidies. Vale. Me gusta. Pega muy fuerte, ¿vale? Es un personaje que pega muy, muy fuerte. Vale. A tomar por culo el link. Hostia. Ahí está. Zulk. Una de las... Bueno, el de Sinoville Chronicles es una de las futuras ellas que haré cuando tenga captura ahora de Wii. Y a ver. Ahora con quién vamos a ir. Piénsalo, Darte ahí. ¿Con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir ahora? Pues vamos a ir con... ¿Y qué? ¿Por qué no? Lento, lento contra lento. Vamos allá. Ay, mira. Esto va a ser divertido. Esto va a ser divertido. Vamos a ir... Alguien se envía en Omega. Sin la canción alternativa. No la has pegado, ¿vale? No has pegado la canción alternativa. Que eso se hace cuando vas a iniciar. Pues pones justamente... Le ajusta justamente a la edad, ¿vale? Vale, mierda. Eso si te pega en el aire... Madre mía, o sea... Me encanta este... Este, porque es como... Ah, te pego una mierda, pero ¿te pego la hostia? La hostia de tu vida. Ahí más. Vale. No, hijo de... Ah, me he encadenado unos golpes muy bestias. No es fastidies. Vale. Joder, macho. En serio. Vale. A la mierda, hay que... Es un personaje muy bueno, pero muy lento y pesado. Hola, Dios. Hola, Dios. No, vale, he muerto. ¿Vale? Vale, no. Aún no. Vale, ahora sí. En fin. Me cago en todo. Me cago en todo. Ahí está. Gana y qué. Bueno. Buenas, chicos. Este es el... Este ya es el cuarto episodio. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!